en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios mil dos o veinte. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte, Ecomedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Aupician este programa las siguientes empresas. ElectroCred Hogar, Pelme, Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chitá, Distoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Muy bien, muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esto es Ecos del Rojo cuando el reloj marca las 22.02.03 en toda la República Argentina. Aquí quien les habla es el conductor de este programa, el número 5 que va a distribuir y va a generar juego en esta noche en este programa de Ecos del Rojo. Voy a amagar para la izquierda, pero me voy para la derecha. Voy a abrir con el inside derecho que me acompaña en esta noche. Muy bien, ya lo banco. El hombre de la gorra, el señor Diego Enrico. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo un 5 hoy para el equipo alternativo que se parecía a usted jugando, distribuyendo juegos. A Daniel lo va a emocionar porque fue campeón en Malta. Me encanta, me encanta cómo vende, me encanta cómo vende. Me encanta, me encanta. Tiro un centro más largo para el extremo derecho quien está en esta noche con nosotros, Darío Gargiulo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va audiencia? Bueno, ¿qué tal compañeros? Y bueno, acá visitándolos de vuelta el viernes. Un nuevo viernes que está con nosotros, Darío. Hoy tenemos sorteo, que ya para el segundo bloque lo están viendo ahí, la camiseta roja. Y también está con nosotros, ahora sí, por izquierda, el inside izquierdo. La eminencia, la enciclopedia de este programa. Daniel Martínez, buenas noches. ¿Algo más? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Lo vendo bien, lo vendo bien. Muy bien. Rosenthal. Muy bien. Excelente jugador. El mejor chileno que alguna vez ha jugado en la República Argentina. Dando vuelta a la taba ha sido el mejor. Bien. Qué estado físico tenía. Usted lo habrá visto mucho mejor que yo. Personalmente lo vio. Personalmente lo vio. Apertura 2000 con Osvaldo Piazza de técnico. ¿Y cómo lo vio? Pésimo. Me encanta. Bien, hoy tenemos un programa. Importante. Estamos palpitando la previa de mañana, el encuentro de mañana independiente frente a Tigre. A partir de las 15.30 va a comenzar el partido. Nosotros lo vamos a estar arrancando la previa a las 14 horas aquí por Ecomedios AM1220 y también por nuestro canal de YouTube que lo estoy viendo ahí que están ya en el chat. Está Daniel Jiménez, está Franco Mereles, hablando independiente y toda la gente que nos banca. Hoy se sortea esa camiseta que tiene allí frente Diego y Rico, la camiseta roja, para participar. Estaban todos los que participaron en el sorteo pasado que habían mandado el mensaje de WhatsApp con el nombre y apellido y con los tres números de documento. Eso para el segundo bloqueo. Hoy vamos a hablar de los concentrados, de lo que habló, de lo que paró Cielinski en la semana. Todo parece que mañana es el reemplazo de Marcones a Rafiore, Diego. Todo parece indicar. Sí, bueno, pareciera. Dejámelo pensar porque... Lo ponés entre comillas vos y muy... Porque estás cambiando a Ortiz que estaba cumpliendo una muy buena función donde lo había ubicado Cielinski. Por delante de Marcones, el que salía presionado adelante. Y hoy, yo siempre digo, lo que vos haces bien, dejalo bien. Tratá de solucionar lo que tenés que cambiar, buscar una solución y punto. Ahora, si no tenés variantes ahí, bueno, puede ser, pero qué sé yo. Para algo trajeron a Mule o algún pibe de abajo. Yo mañana lo veo a un Ortiz más cerca de los centrales, no saliendo a presionar tan... Salvo que sea un equipo corto, que se meta en campo rival. Veremos. Pero como venía jugando, no sé si a Rafiore puede hacer esa presión sobre la salida rival. También hay que ver cómo está desde lo físico. Si le da para los 90 minutos. No, el otro día le dio los 90 minutos. Lo que pasa es que el problema... No, no, no por el Messi, sino por Sarrafiore también. Ah, bueno. Sarrafiore igual hubo un partido que no le dio, que fue el que dijimos que corrió por todos. Y ahora hay que ver cómo está. Y Sarrafiore también es la gran incógnita. A ver cómo está. Yo me imagino mañana un Ortiz más cerca de los centrales, me parece. Más contenido, más seguro en la marca que proyectándose. Si juegas a Sarrafiore, por ahí te podés llevar una sorpresa. A eso iba. Si juega él es lo que yo imagino. Y si no juegas a Sarrafiore, ¿a quién pondrías vos? No, no importa quién yo pondré. No, no, no. Yo me tengo que ver con el central hasta Mulet. Vos le darías otra oportunidad a Mulet. Y con la característica parecida para jugar ante los centrales, como quiere Cielisqui, Mulet. No hay otro con esas características, me parece. Como quiere él. Después sí, podés jugar con Ortiz de 5 y algún jugador por delante. Pero Ortiz lo venía haciendo bien. Es más, creo que gran parte de la levantada en ciertos momentos de Independiente es por Ortiz. Darío. En el juego. ¿Por Sarrafiore? ¿Qué opinás? No, yo por ahí el entrenador hace movimientos y entrenamientos que no necesariamente tienen que salir de entrada. Puede probar algunas variantes como para después en el segundo tiempo. A ver, ya creo que tiene un panorama de lo que le dan estos jugadores. Ya sabe lo que le da Juanito Cazares. Sabe que no rinde los 90 minutos. Posiblemente haga algunos cambios como para ir viendo y dándole minutos y confianza a algunos jugadores que pueden ser reemplazos. Esperemos con qué plantilla salimos. Acá le responde a Francisco Larrellena, que dice, primera vez que los escucho. ¿Son nuevos? No, hace 8 años, 13 años acá lo delata Darío. ¿Hace cuánto estamos? Vos sos nuevo, yo soy nuevo también. Daniel Martínez, no te ha gastado, Daniel Martínez. Yo me incorporé en febrero del 2015 a la transmisión. El primer partido me tocó en el Parque de la Independencia, Newell's Independiente, el debut de Albertengo, marcando dos de los tres goles para la victoria de aquel equipo de Jorge Almirón. Y en el programa estoy de manera efectiva desde enero del año pasado. Bien, también los invitamos a todos los que nos están escuchando que se suscriban al canal, la verdad que nos ayudan un montón, compartiendo y siguiéndonos en todas las redes sociales, la verdad que para nosotros es un montón. Lo que es un montón también es la colecta de Maratea, está por los 730 millones de pesos. Pará, pará, te dame todo el equipo, porque vos me dijiste lo de esas refiones por Ortiz. No, eso, bueno, te tiro el probable 11 de mañana, ya lo tiramos. Sí, te lo digo, Rey al arco. La línea de cuatro, obviamente, acá Gargiulo que la clavó con Barcia de cuatro. Barreto, Baez, Costa, Martínez, Ortiz, Sarrafiori y Vallejo, los cuatro del medio. Y arriba el doble nueve, Cauterucho y Jiménez. Chaco Martínez, Vallejo, y en el medio Sarrafiori y Ortiz. Está bien, estaba imaginándome otro Martínez, no, no. No, sí, yo te, cuando lo leí de nuevo. Me quedé, me quedé, como me lo tiraste junto, me creía que no. También había ensayado con Gómez. Había ensayado con Gómez en la semana. Por eso digo, posiblemente está buscando variantes para distintos momentos del partido. A ver, tiene que ir conociendo y también, a ver, ¿cuántos partidos quedan? Menos de mitad de campeonato, ya tiene que empezar a hacer una evaluación. Pero ten en cuenta que arrancó así tres fechas. Por eso digo, pero bueno, ya tiene que empezar a hacer evaluaciones para saber con qué va a contar el torneo más difícil que va a ser el que viene. Y ya se dio cuenta que Cuero y Cazares no dan, no le dan. Por eso, cuando lo hablamos el otro día, ¿por qué no entraba Vallejo por Cazar en un momento, no? Bueno, se ha hablado cuenta. Igual está parando un equipo un poquito más ofensivo que el otro día en la paternal, me parece, ¿no? Con otra movilidad, otra velocidad. No sé si con juego, igual independiente no viene demostrando mucho juego, pero un equipo más rápido, joven. Más joven, sí. Más ágil, sí. Le bajó la edad a la mitad de la cancha. Pero el último partido de local con Belgrano no le costaba demasiado, pero reconozcamos, jugó el mejor partido del campeonato. Bueno, hablando de plantel, digámosle a esta persona que se suma, bienvenido, enhorabuena al programa, que no nos conocía, que la información que siempre nosotros vamos a dar es una información que sale oficial. A veces sabemos ciertas cosas que no las podemos decir porque no le hacen bien a Independiente andar con los chusmeríos y todo. Y seamos responsables a todos los periodistas, ¿no? Que hoy están preguntando, diciendo quién va a llegar. Si no se levantan las inhibiciones, no va a venir nadie. Y las inhibiciones no se va a levantar solamente con lo de la América. Es utópico hablar de refuerzos en Independiente. O sea, con 6 millones de dólares, que es lo que se le debe a la América más o menos, no se cubren las inhibiciones. O estoy equivocado. No, pero aparte del técnico se... Van a caer algunas otras, que ya algunas hay. Darío, el técnico ya sabe más o menos en dónde se va a querer reforzar o no. Ahora, que ya tiremos hasta los nombres, eso me llama la atención. Pero, 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 ¿con qué se va a reforzar si vos no pagás y no levantar las inhibiciones? Yo no sé qué le prometieron al técnico. Nosotros no estamos ahí adentro. Por ahí le prometieron que a mitad de año iba a poder traer jugadores. Porque le pueden prometer. A ver, los dirigentes prometen un montón de cosas que nunca cumplen. ¿Por qué también no le mienten a los técnicos o le mienten a los jugadores muchas veces? Pero vos te crees que los técnicos ya no saben quién es quién. A ver, prometieron que iban a venir con un dinero o que no vinieron. Ya. No importa. La gente ya... No importa. Por ahí dicen que está la ingeniería, están buscando, no sé. Vamos a esperar. Ahora. Sí, prometieron cuando sumieron a la ingeniería de la América. No importa, pero supongamos que lo van a cumplir. Tú cómo vamos y cree, Sierisky. ¿Sí? Yo con Daniel, parte de mi cuerpo técnico, lo hablo y dice, bueno, fijate a ver qué jugador, viste, podemos ir trayendo con tal característica. Ahora, que se filtre me llama la atención. Yo no lo veo tirando nombre a Sierisky a esta altura. Yo tampoco. Que seguramente él está evaluando qué tiene y qué le falta. Y en lo que le falta, ubicaciones en el campo, lugares en el campo de juego que Independiente debe incorporar, sí. Pero no imagino de boca del actual técnico de Independiente saliendo nombre alguno. No, y en este pase, si hubiera un mercado de pases, tendría que ser bastante más responsable de saber, de traer uno o dos que se pongan la camiseta y salgan jugando. Traer calidad y no cantidad, como fue el mercado pasado. Totalmente. No, pero yo te vuelvo a repetir, me llaman a la canción de los nombres. No es el último. Vos jugaron a Izquierdos en un momento, hace unas semanas atrás, y hoy salió la de Medica y se cae lo de Izquierdo. ¿Pero de dónde salió lo de Izquierdo? Es que eso lo que, a ver, yo no lo escuché ni a un dirigente, ni a un técnico. Primero, sabemos cómo ha jugado Izquierdos en la Argentina, en Atlanta, en Boca, en Lanús. Perfecto. ¿Cuánta gente sabe cómo está jugando Izquierdos en el fútbol europeo? Primera cuestión. Segunda, ¿con qué dinero se paga para que Izquierdos deje de jugar en la Serie B de España y retorne a la Argentina? Y tercero, ¿quiere realmente Sialinski reforzar ahí, o en todo caso que lo quiera? ¿El apuntado es Izquierdos? Aparte, igual, algo que veníamos, Dani, hablando. Está bien, estamos juntando para levantar las inhibiciones y que Independiente puede incorporar. Pero, ¿qué nivel estás incorporando? O sea, está bien, saldamos la deuda, ponele. Pero vas a seguir generando deuda con esto, a futuro. Porque si vas a buscar a Izquierdo, que no va a salir barato, a los otros que se nombraron, no son baratos. Ningún jugador de calidad... Ningún jugador de calidad. Es barato. Hoy Independiente tiene que hacer apuestas. No podés ir de nuevo, por eso caro, por otro Cecilio Domínguez. Disculpame, apuestas se hizo al principio de año. Claro. Ahí estuvo el error. Ahora es donde quedamos condicionados. Alguna vez un dirigente declaró, Declaró, cometimos con BKCS idéntica equivocación a la que tuvimos con el técnico anterior. Traer a cualquiera, por valores elevados, y pagarle un sueldo que Independiente no lo podía abonar. Perfecto. Esto también se cometió el año anterior. Tres libros de pases, dos abiertos y uno en medio del conflicto bélico en Ucrania. Diez jugadores, varios de los cuales ya ni están en Independiente. La inmensa mayoría de los que se han alejado no le han rendido. Y este año, peor aún, se elevó la cantidad de 10 a 11 en un solo libro de pases y se bajó la calidad. Porque yo que he sido crítico de los jugadores que se incorporaron bajo la gestión Montenegro, Domínguez y la entonces directiva, soy más crítico todavía hoy con lo que Independiente trajo en enero. Varios de los cuales, que ni al técnico anterior, ni siquiera el actual los han tenido, los tienen en cuenta. Ahora, ¿para qué se los trajo? Solo de esos, hoy en día siempre decimos que los dos refuerzos son el 9 y el arquero. Y después tenés apuestas como la de Jiménez, como la de Barça, que ahora está rindiendo. Jiménez que le falta el gol, pero para mí hace un buen laburo ahí arriba. Bueno, pero siempre llegamos al mismo tema, Dani. Soy cego. Ah, pero se me decía a mí. Siempre llegamos al mismo tema. Los dirigentes que cambian son las caras de arriba. Los de abajo, los que eligen, los que están, siempre son los mismos. Y peor aún. ¿Por qué no vas a cometer los mismos errores? Y peor aún. Con Montenegro y con Caballero siempre hay sobrevolando determinados personajes en Independiente que son los que aconsejan o terminan trayendo futbolistas sin nivel, jugadores. Que vaya uno a saber por qué alguien determinó incorporarlo. Y peor aún todavía lo que se les paga. Bueno, pero mira, ahí en lo del sueldo, yo diciendo, por ejemplo, cuando el trasnochado que pasó por la calle Mitre y fue seis meses expresidente, dijo que un jugador de fútbol ganaba mucha plata o mismo confesó que no venía así el equipo que iba a ganar mucho dinero. Eso es lo mismo que si alguien se metiera en su sueldo cuando él es periodista de televisión. Vos pones un sueldo. Obviamente que si ganás poco no tenés el nivel que tienen los jugadores que ganan mucho. Entonces, si vos querés ganar algo o tener un equipo de nivel, vas a tener que contratar jugadores que tienen un contrato alto. Es que ahí radica el tema, Darío. Una viene de la mano de la otra. Ahora, si vos traés un jugador de rendimiento elevado, le vas a tener que aumentar lo que mensualmente cobra. Ahora, si vos traés un jugador de bajo nivel, se paga una fortuna y peor aún, se le paga un sueldo que Independiente no lo puede abonar, no cierra por ningún lugar. Ni en lo deportivo, ni en lo económico. No vienen por un sueldo bajo, Darío. Y esto es el gran inconveniente que Independiente ha tenido en las últimas décadas. Y no hablo de los últimos años. Esto es algo que viene de arrastre. Que algún día habrá que terminarlo. Por eso, si finalmente sale todo bien, se levantan las inhibiciones y hay que armar de a poco un nuevo equipo, quiero saber quién aconseja, quién trae y a qué valores. Porque no se puede seguir por el mismo camino que dejó Independiente en la situación en la que hoy día está. No, aparte de lo que decía Fabián el otro día, que es lógico pensar que si el plantel levanta el nivel, muchos de estos pibes se van a ir. Seguramente. Y pero, bienvenido sea para Independiente. O sea, hoy en día es imposible retener jugadores de buen nivel. Pero en la situación económica en la que está metida el club, hoy en día que Vallejo levante el nivel y lo vendas de cinco palos para arriba, hoy para Independiente es agua en el desierto eso. Tal cual, sí, sí. Y no solo eso, pero si vos tampoco le das la oportunidad, no hablo de Vallejo en particular, sino de los demás pibes que están abajo esperando su oportunidad, si vos no se las das, tenés una reserva con 20 pibes, con pibes de 20, 21 años, 22, no lo vas a vender nunca. Nunca. Y no, nunca vas a tener esos ingresos que hoy los necesitas tanto. Bueno, pero eso es una política de Estado, cambiar ese sistema. A ver, no se compra jugadores, se apuesta a los juveniles, sino para que saquemos todas las reservas, todos los gastos que generan, ¿no? Claro. Y no tenemos que ir. Sacar y lo único que haces es incorporar. Bueno, acá tengo que decir que el único confiable para cambiar la postura esa es el actual presidente Independiente, porque los que están abajo estuvieron siempre en las posturas anteriores. Cuidado con eso. Así quedó la economía. Hoy dependemos de que Grindetti no le tuerza en el brazo, pero... Bueno, que también hay muchos negociados en todo lo que es inferiores. Siempre, eso siempre, Bar. Pero vos ves pibes de buen nivel, Atencio, por ejemplo, Martínez, hoy que pueden ser una variante para lo que hoy necesita Independiente, en este partido en particular, ante la ausencia de Marconi, lo hablaba con Diego en la previa. Vos no tenés a Marconi, tenés al Messi Ortiz, y vas a probar a Sarrafiore, que todavía no sabemos de qué juega, y como variante tenés a Kevin López. Tenés tres jugadores para el puesto de mediocampista central. ¿No era mejor subir a Atencio de buen nivel o al Tata Martínez? Un Kevin López que no le gusta mucho a Sierisky, ¿eh? Cuidado con eso. Parte de eso. ¿Y qué hacemos? No, hoy jugaron en reserva y estoy repasando la lista de concentrados y no están. Es que acabás de tocar otro tema puntual que ha generado más de un dolor de cabeza en Independiente. Si yo tengo superpoblación en categorías bajas y en reserva, hay tres caminos. Analizo quién tiene nivel para ir escalando y dar el salto a primera. La segunda variante, si veo que el puesto está cubierto, cederlo a un equipo de ascenso para que se foguee. Y la tercera, si no tiene nivel, dejarlo libre. En Independiente, si han ido jugadores de más de 24 años sin haber debutado en primera. Claro, lo que pasa es que en el contexto en que estamos, cualquier chico que subís, no excepto este pibe, el Messi. El Messi y Ortiz. El resto, viste, no te salvan. Y en este contexto tampoco brillan. Porque, por ejemplo, el avioncito Rambert jugó dos o tres partidos. Jugó uno de titular y después entró en uno seguro y después no sé si volvió a entrar. ¿En qué contexto? Pobre chico. Debutó negativísimo. Claro, ¿qué le podemos pedir a un pobre pibe? Con Monzón en Copa Argentina. Bueno, ¿qué le podemos pedir, pobre chico? En un equipo que no sabíamos a qué jugábamos. Bueno, yo sabés lo que siento, que tiene miedo de dejar libres a algún jugador que después ande en otro club. Pasa, ha pasado y pasó toda la vida. Ha pasado y, pero... Lo contamos cuando Independiente trae a Bertoni, que entre los jugadores que cedimos estaba Bravo. Sí. Goleador en Europa. Humberto Rafael Bravo. Bueno, jugador de selección argentina, goleador en la liga francesa, volvió al país y tuvo rendimiento elevado. Me van a decir, Bertoni la rompió toda. Y si no la rompía, Bertoni, ¿sabés lo que estaríamos diciendo? ¿Cómo dejamos ir a Bravo? Bueno, este chico que quedaría libre ahora de Boca. que puede pasar a Racing. ¿Salió de las inferiores independientes? Almendra. Almendra. ¿Salió de Independiente? Sí, claro. No lo tenía así. Y lo dejó libre un gran entrenador de inferiores independientes. ¿Me equivoco, Dani? No, no se equivoca. ¿Quién es el gran entrenador? En el corte se lo digo. Porque por ahí yo no opino igual, ¿eh? Bueno, está bien, pero... A ver, para, para. Una cosa que nos guste o no nos guste, pero un tipo con trayectoria. Claro. En Independiente alguna vez quedó libre Javier Zanetti. Claro, claro. ¿Quién recorrió? Pero tenés un montón... Así tenés... Talleres de Escalada, Banfield, en el 95 se fue Italia y hasta que se retiró fue titular indiscutido en el Inter. Y en la selección argentina... Y quedó libre. Quedó libre. Te puede pasar. Sí, te puede pasar. En paz descanse, Roberto Perfumo quedó libre en River. A ver, jugó en Racing, Cruzeiro y luego fue capitán del River campeón. Bochini y yo se probó en San Lorenzo. En Boca y en San Lorenzo. Y en los dos no fue tomado. Está bien, pero acá estamos hablando de que dejarlo libre después de un año de jugar o dos años de jugar. Ahora, yo te digo... Mirá que son todos sueldos después de los 18 años. Por lo menos que me digan son pocos. Pero si tenés 100 pibes con pocos sueldos... Esa es lo que voy. Es un gigantesco. Otro que se le vence el contrato que está a préstamo y que parece que le ofrecieron renovar esa Tocni. Te lo hablábamos el otro día. Te lo ofrecieron hasta diciembre de 2025. Bueno, está bien, pero tiene que estar la buena voluntad del chico. Tiene que estar la buena voluntad. Pero bueno, lo tenés que hacer igual. Y bueno, en la condición... Tienes que acceder. Claro. Eso, está bien. Vos se lo ofreciste, es gestión. Pero y en las condiciones en las que se fue Tocni, en las que fue tratado y en su rendimiento en Independiente en particular, que es un grande, no es Defensa y Justicia, con todo respeto. ¿Qué haces? Bueno, que montón de chicos... Hoy por ahí está rindiendo muy bien. Sí. Es que además Sebastián Independiente tiene que cambiar la imagen que dio en la última década. Claro. Vos tenés que volver a ser un club confiable, que lamentablemente Independiente no lo ha sido. En más de un pasaje no lo fue. ¿Cuántos chicos se fueron, rindieron en Defensa y Justicia, vinieron a Independiente y no funcionaron? Blanco. En el último tiempo, Blanco, Piscini. Piscini. Leandro Fernández volvió a Defensa y Justicia después de Independiente. Blanco, en algún momento, al final empezó a rendir un poquito, pero... Pero, a ver... Piscini dijo que le pesaba la camiseta. Sí, lo confesó, le pesó lo directo. Claro. Bueno, pero es un jugador que se fue libre Independiente y después se vendió desde Defensa y Justicia a Talleres en una suma importante. A Tony le tenés que ofrecer el contrato porque es lo que tenés que hacer. Por más difícil que sea, que renueve. Sí. Porque si no lo hacés, te van a decir que ni siquiera hiciste el intento. No hay peor gestión que la que no se hace. No, claro, claro, no, no. Pero por eso te digo. Ahora, lo que hay que animarse o tener a alguien que se mueva bien con ciertos equipos del ascenso y ofrecer a los pibes en equipos que tengan ciertas características futbolísticas. Tampoco lo vamos a poner y tratar de meternos en esos equipos. Ya que pagamos el sueldo y estén parados, que le paguemos el sueldo y jueguen. A ver si alguno por ahí explota y si no, bueno, venga para acá. Y los que no rinden cuando se termine el contrato, gracias. Por eso di las tres variantes. Pero no se animan, Daniel, muchas veces. Alguna vez hay que hacerlo. También estaba bueno en la semana hablando de los chicos, justo acá lo dice Susana en el chat, que el Moncho los criticó mucho. ¿Cómo salió hoy el partido, Saico? Hoy perdió 2 a 0. Bien perdió. Ah, bueno, pero no lo relacionemos porque por una crítica van a ir. No, no, no. Ya tiró, ya me tiró. No, no, ya. Es maldad eso, eh. Eso es maldad. No, pregunté porque sé que él fue. Igual. Entonces sabe y tiene data de cómo jugó. Con el respeto que tenemos para con Pedro Monzón, él tuvo un técnico que patentó en Independiente una frase histórica. Los trapos sucios se lavan en casa. Me parece perfecto que si un técnico no le gusta la actitud de un futbolista, se lo diga cara a cara, pero en la intimidad. No hacerlo público porque encima, con todos los medios sabidos y por haber que hay hoy día, en Independiente, por fuera de Independiente, se potencia todo. ¿Para qué generar un foco de conflicto? ¿Y sabés lo que pasa, Daniel? Supongo que el día de mañana, atención, que fue uno, sube a primera, arranca bien, después decae. Seguro que va a decaer. El hincha se va a acordar lo que dijo Monzón. Tenía razón el moncho. Exactamente. Pero eso siempre va a pasar eso. No es así, muchachos. Bueno, bueno, no tenés que hablar. No tenés que hablar. Los trapos se lavan adentro. Estuvo muy mal en eso. Pero el otro día lo hablamos acá en la mesa. La gente pedía, yo no sé si se acuerdan, pero la gente pedía al moncho porque los iba a tener... Los iba a caer a puteada, los iba a caer a palo. Eso era lo que se decía siempre. Siempre. Bueno, listo, ahora lo haces y lo criticamos. ¿Sabés cuál es el tema, Darío? Que lo haga pero en privado. Y me parece perfecto que alguien tenga rienda corta, sin faltarle el respeto, sin hacerlo público. Es lo que yo quiero, aplicar disciplina en el buen sentido de la palabra. Y no que tengamos jugadores en el fútbol argentino más pendientes de la madrugada que de ir a entrenar. Bueno, pero mi pregunta fue, sin el mal pensamiento acá del colega, del amigo. Usted fue a ver el partido. ¿Cómo fue el partido? El primer tiempo, no es que te pasó por arriba, pero te supo controlar bien Tigre. Tuviste apenas tú un cabezazo en 10, 15 minutos. Y después Independiente no pudo hacer pie. Y encima por una mala salida de Quiroga y Martínez justamente, vino el gol de Tigre en el final del primer tiempo. Y en el segundo, vos decís, salió con un poco más de actitud, se paró 10 metros, 15 metros más adelante, pero no alcanzó. Fue la primera ráfaga de ir a buscarlo los primeros 10 minutos. Y después ya está, se quedó. Se planchó. Sí, sí, eso lo decimos, lo jugó más. Yo hoy no lo vi, los partidos anteriores los vi, venía jugando bastante bien, pero hoy no lo vi, por eso pregunté. Siempre jugás algún partido más, venía jugando bien. Lo que sí, que vuelvo a repetir. Hay cosas que los trapitos suyos se la van en casa. Totalmente. Y no hay que andar divulgando ni nada. Porque después va a pasar que el día de mañana, estos chicos a los que él criticó, si después no rinden, tenía razón. Muchos de los que dicen el mocho fue botón, después decían, no, el mocho tenía razón. Pues son así los hinchos, meretan mucho. Sí, obvio. Pero es obvio que lo tenés. ¿Cuál fue la formación, Santi, la sabés? Seba. Sigue con Santi. Sí, no, no sé. Porque hoy tuve un... ¿Estás pensando en Santi Maratea? No, por Dios. Tuve un cliente hoy que me dejó la cabeza bastante loco. Formó Tazo en el arco, Martín González por derecha, Posa Quiroga en Sofranco, David Martínez, Atencio, Millán por izquierda, Rambert por derecha, Hidalgo, y me está faltando uno. Te lo dije en memoria y me faltó uno. ¿En mediocampo como Martínez y Hidalgo? Martínez, Atencio, Millán y Joel González. Joel González, sí. Joel González. El zurdo. No, bueno, por eso te digo, cuidado, después podés jugar más. A ver, la tercera es la formación. Lo que sí me extraña, no sé, en la semana como pide que está haciendo partidos amistosos con los que son suplentes independientes, que está bien eso. Sí, está perfecto. Aparte tiene que acortar los tiempos. Eso lo veo bien. Pero yo para mí tendría que subir algo. Sí. Yo creo que... Porque si encima no subís nada. Si no subís nada. Y vos vas a creer que es verdad lo de los refuerzos. Estamos hablando ya de refuerzos. Es complicado el asunto también. Y encima, mirá, te digo que antes de ir a la tarde vos que pedís que suban chicos, a Santiago Salles hoy no jugó en reserva y se quedó afuera de la lista de convocados para mañana. Para cubrir el lateral derecho. O toda la banda derecha. Pausa y ya seguimos con más Echos del Rojo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme. Almeida 2636 a San Martín. 4759-2383. Pelmeza.com. Grasicol Sociedad Anónima. Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías. En Capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR. Levas estándar y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 Capital. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram, arroba-levas-tr. Dolce Tropea. Fábrica de helados artesanales. Asesoramiento a heladerías. Servicio a restaurantes. Los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca. TG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición. Para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram, arroba-amortiguadores-TG. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5-053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo, salón para eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, arroba-lapostadetavo. La Mía Chitalanús. Discoteca y Club Nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana, estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2.992, esquina Blanco, Encalada, Lanús. Osvaldo Itria Eijo. Productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo. Hipólito Yrigoyen, 5.472, remedios de escalada. Teléfono 1144-21-1947. Vení a la costa. Vení a Santa Teresita. Vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing. La mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 1144-21-1947. Taller Servicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. Lerrux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar de competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blas Parera 837 Villavoz 3 de Febrero, Buenos Aires. 011-21-45-1500. En Instagram, arroba AMG-rectificadora. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos en Ecos del Rojo. Ahora, en instantes, en minutitos nomás, vamos a estar sorteando esta hermosa camiseta que pueden ver en pantalla. Para mañana quedan pocas entradas. Parece que va a estar el estadio nuevamente colmado. Increíble el apoyo que está teniendo Independiente por parte de sus hinchas. Quedan entradas nomás para la Garganta 3, para el Erico Bocchini. Alta y baja, algunas pocas plateas. Por lo menos esto es lo último que vimos antes de ingresar. Acá me piden que pregunte por un nuevo director técnico en el fútbol argentino. No, 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 el director técnico no. Y sus ayudantes. Hoy puse un rato Huracán para mirar la batalla que comenzaba como... ¿A qué no sabe a quién vive ayudante de campo? Independiente era el segundo. ¿A quién? A ver. Acá es el tercero. Benítez. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le habrá recomendado el vecino de Bataglia? Leandro Benítez, quien recordemos fue integrante del cuerpo técnico que encabezó Estilitano. Era su segundo. Así terminó todo. Y en la semana fue presentado Bataglia como nuevo director técnico de Huracán. Y en la conferencia, posando junto a los directivos, estaba Benítez. Hoy día integrante de ese cuerpo técnico que encabeza el excapitán de Boca. Un Bataglia vecino de él, el que armó esta movida príncipe de año con los 11 jugadores. Tal cual. Fue recomendado por él, qué sé yo. Lo convenció el trabajo de Benítez con Estilitano. Mami, hay algunos que caen siempre parados. Bueno, Estilitano no va ayudante de campo de Mascherano. Ahora igual voy a tocar algo que está entrenando la sub-20 en Domínico y parece que la sub-20 de Estados Unidos se está entrenando en Domínico y mañana va a entrenar la sub-20 de Senegal. Yo voy a preguntar después si ingresa algún aporte económico o ingresa al club. Por mí me dijeron que estaba alquilado. O sea, lo alquilaron. Con pasto o sin pasto. Y bueno, el tema del pasto. Ya están entrenando, así que no se pueden quejar. Bueno, a mí me dijeron que no la van a regar porque ahora va una de pasto sintético. Bien. Un chascarrillo, ¿no? Dani. Se la deforme. ¿Qué historia tenemos con Tigre? 42 partidos ganados, 17 empatados, 6 derrotas. La última vez que Independiente le ganó en calidad de local a Tigre, ¿saben cuándo fue? ¿Cuándo? Mayo del 2015, por 1 a 0, gol de Lucas Albertengo. Si había ido Jorge Almirón, lo reemplazó de manera interina Fernando Verón, debutó y ganó por 1 a 0. De ahí en más, recordemos, han habido empates o la última vez que jugaron fue victoria de Tigre en su estadio de San Fernando. Ganaba el equipo local 2-0, descontó Soniora, así terminó el partido. Con un arbitraje que todavía hoy lo podemos recordar. Ahora, dejamos de lado el historial y nos metemos en el equipo mixto, ¿les parece? Me parece perfecto. Al arco, Luis Islas. Línea de fondo. Barrera, el cacique Bravo, Fortunato y Lucas Rodríguez. Mitad de campo. Mariano Biondi. Carlos Fren. Sebastián Carrizo y Víctor Hugo Palomba. Por lógica, dos en el ataque. Alberto Martín Gómez y un histórico, Carlos Lacasia. ¿Técnico? Roberto Iturrieta. ¿El 3 es el 3 que yo pienso que estuvo hace poquito en el club? Sí, el que hoy día está jugando en central. Pero Dani, vos tenés que traer un... Yo... Ay, bueno, tres. El señor no sé por qué eligió eso. Arme el equipo. A ver, bueno, a ver. El equipo de Diego. El histórico de Dani Martínez contra el histórico de Diego Enrico. ¿Lo tiene, caballero? Apela la memoria de él, sin papel alguno delante. Ahora nos va a dar el equipo. Me parece que viene con machete, ¿no? Es como si... Siempre lo armo, porque es conmocionante los equipos que yo armo. Día de 5. Opa. Duden un momento, el arquero, para empezar. Duden, Daniel. Pero lo puse a Daniel Islas. Me imaginé. Lo puse a Daniel Islas. No a Luis. Al hermano, por la duda, si se confunde. Lo tenía ahí con Albir. Pero como Albir jugó con la joguineta, hace partido con Racing, lo perdoné. Sí, porque por más que me digan la joguineta, para mí Albir fue un arquerito. No fue gran cosa. Línea de 5. Línea de 5. Vamos a empezar por los tres centrales. Ahí se va a emocionar. Hay uno que la gente se emociona... La mayoría de la gente se emociona los fines de semana, que es Joaquín Lazo. Este fue crack. Lo trajo Ruggeri. Con vos, Duca, y Seacalúa. Emiliano Dudar. Y Mauro Laspada, un jugador. No, salía jugando todo Laspada. Darío emocionado. Sebastián conmovido. Este es un contemporáneo mío. Marcelo Barrera. ¿Te acuerdas que jugaba de 4? Sí, fue el que mencioné. Lucas Rodríguez por izquierda. Usted puso el equipo ideal, Lucas Rodríguez, no lo entiendo. La mitad de la cancha es fabulosa. Sebastián Carrizo. Mamita. A ver si se acuerdan de este. Marcelo Pepo Morales, que jugaron junto con Barrera. Barrera era el 4 y Marcelo Morales jugaba... El Pepo jugaba de 8 muchas veces. Campeón en 1989. Y el que salió multicampeón en Malta, que nos lo trajeron así en la época de Comparada, si no me equivoco. Multicampeón en Malta. ¿No? Fue en esa época que lo trajeron. ¿A quién se refiere? César Paiber. Bueno, él se incorpora independiente en el 95. Ah. Con Jorge Botaro de presidente. Y Miguel Ángel López, el zurdo de Texas. Pero me acuerdo que lo habían presentado como el multicampeón en Malta. ¿Qué hijo? Ni la Liga de la Liga de la Liga ganaba el campeón. El campeón de la Liga de la Liga ganaba en Malta. Déjese de joder, muchachos. Paiber. ¿Y cómo me lo presentaron? Hicieron una presentación. Ah, me hizo ahorita. Y arriba dos delanteros. Pablo Cuba. Y este lo va a emocionar. Pablo Vitti. Los dos peces del gol tenemos ahí arriba. Vitti. Había que meter presa gente. La verdad, no decir que nos venga mal. Meter los presos independientes de algunos dirigentes. Hay de todo, ¿no? Técnico. ¿Quién lo dirige? Por favor. El hombre de los dos micro delante del arco. No puede ser otro. Olvidaste. ¡Si acá! ¡Chiche Sosa! ¿Te acordás de ese? Mamita querida. Si pasábamos la mitad de la cancha, le gritábamos gol. Gritábamos gol. Sí, sí, sí. Se me enoja lo pelado. Ustedes se acuerdan que dirigió 10 partidos a Independiente. Ganó 2, empató 3, perdió 5. Qué increíble. No, no, te digo. Pasábamos la mitad de la cancha, le gritábamos gol. Y ahora habla. Encima es de Bucatecén. Encima habla ahora. Habla encima. Mamita. El 5 que nombraste vos, Dani, vivía en frente de casa, en la esquina. Carlos Frey. Recordemos, se incorpora Independiente para el Nacional 78. Titular y figura de aquel equipo campeón con el pato de técnico. Y jugó en Tigre en la B Nacional. Ya a finales de la década del 80. Lo deposita en la selección argentina independiente. Tal cual. Bien, ahora ya en minutitos nomás vamos a sortear la camiseta que tiene Diego ahí. Ya repasamos los dos equipos. Les recordamos que mañana a partir de las 14 horas vamos a estar con toda la premia en AM1220. Y en nuestro canal de YouTube. Que los invitamos a todos los que están ahí del otro lado a que se suscriban. La verdad que nos ayudan un montón. A que nos sigan en todas las redes sociales como Ecos del Rojo. La verdad no se dan una idea la mano que nos dan. A los que no se les dio una mano es a los 48 socios con derecho a admisión. Hoy me enteré que siguen sin poder ir a la cancha. Me enteré recién antes de mostrar el programa. Que siguen sin poder ir. Que todavía no... Y porque no le deben haber levantado la... No, que todavía no. La previde. Bueno, eso es insólito. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Ahora sí, para Diego, ahora sí nos metemos de lleno con el sorteo. Para los que están en YouTube, lo estamos viendo en este momento. A ver, a ver quién es él o la ganadora del sorteo de la camiseta roja que tenemos acá. Lo vamos a sortear. Le pedimos... Está Mariano Palacios en la operación desde YouTube. Que lo está poniendo en estos momentos. Ahí están todos los que participaron. Todos los que mandaron mensaje. Me siento Susana Jiménez. Ojalá, ¿no? Ojalá que no. Ojalá. Ojalá que no. Bien, tenemos ganador. Me voy a correr un minutito para leerlo. Es... Sebastián, no soy yo, Sebastián092. Porque mi documento no termina así, aclaro. Sebastián092, que termina tu DNI, es el ganador de esa camiseta hermosa que tenemos acá. Ahora la producción, esta noche o mañana temprano, ya se va a poner en contacto con vos para coordinar y hacer la entrega de este bello premio que pueden ver ahí. Sebastián092 es el ganador. Y la verdad, lo felicitamos. Muchas gracias a todos los que participaron. Y próximamente vamos a tener más sorteos. Digo rápido acá, Diego y Rico. Acá, Luis y Bianchi piden que sorteen la gorra tuya. Para el próximo. Esta, esta. Tengo otra. También preguntaron si es cábala la gorra. No, esto me da de comer, muchacho. Venga, la mía cita a consumir, ¿eh? Venga, hoy está Jimmy. Hoy está Jimmy. ¿Qué es la mía cita? Un boliche. Este boliche es para mayor de tres. Yo digo, como siempre ofrece, ofrece y nunca nos lleva. Para la gente como usted, Darío. Bueno, promete, promete, pero nunca nos lleva. A Darío le voy a meter dos veteranas. No, para, sacalo de ahí. A ver cómo la... Salí de ahí, maravilla. No, no, no. Te van a dejar así la piernita. Así. ¿Eh? Lleva los aportiguadores, por la duda. ¿Cuánto falta para que termine el programa? No, con esto tenés que cerrar ahora. No, tengo miedo al desbarranco. Sí, no, no, hay que... Apagale el micrófono, Gerard, por favor. Y Polito, y Polito, y Blanco, y Blanco, y Encalada. La mía cita. A dos cuadras del estadio del Porvenir. A dos cuadras del estadio del amigo Daniel Enrique Mereras. Ahí, donde pasamos parte de nuestra juventud. Ahí está la mía cita. No digo, está en la época de la restauración, ahora no, es directamente bailable. Mayor de 30. Esto me da de comer, ¿qué quiere que haga? Tengo que hacer publicidad. No, está muy bien, lo felicito. ¿Me permiten un agradecimiento? Sí, por favor. El día sábado hubo una recorrida guiada por el Estadio Libertadores de América. Lo visitaron las Peñas de Azul y de Olavarría. Por el respeto que han tenido, por los comentarios realizados y por los agradecimientos para quien habla, valga la redundancia, les agradezco yo a los integrantes de ambas peñas. Y al día posterior, el domingo, tuve el honor de haber sido invitado a una jornada organizada en el predio de Huilde. Superó las expectativas de todos, más de 2.000 personas convocadas. Superó la expectativa de lo recaudado. 5.500.000 pesos quedaron para la colecta que lanzó Santiago Maratea junto a Miguel Ángel Santoro, quien lo realizó un grupo denominado Organizados de Huilde y Bienvenido Fuera. Se pusieron la organización del evento al hombro, sin politiquería alguna, interna o externa de independiente, con un respaldo masivo, con una enorme cantidad de público y sobre todo algo que me pidieron. Un agradecimiento para la gente que donó bebida, comida, los premios que se sortearon, réplicas hermosas de la Copa Intercontinental y la que toda la gente sí o sí quería ganar, la Libertadores de América. Realmente una jornada inolvidable. Es hermoso lo que está haciendo el hincha promoviendo y haciendo este tipo de movidas. También lo hubo en Córdoba, donde estuvo presente Santiago Maratea y próximamente va a haber un torneo relámpago en Villa La Florida, en uno de los clubes, que lo están promocionando principalmente el Orefice, ex jugador de independiente, y también junto a otros ex compañeros suyos del club, están promocionando este torneo relámpago, donde lo recaudado también va a ir para la colecta de Maratea, que ya superó los 730 millones de pesos. A dólar oficial son 2.900.000. No hablemos de eso porque hasta aquel día que se pueda sacar la plata... Yo diría que ya tendrán que ir sacando gran parte. Esa es la gran incógnita. Ignoro el tema. Hoy, recién antes del programa lo charlábamos contigo, si ya empezar a comprar dólares con esto que está recaudado, pero la pregunta es, Maratea obviamente, como cualquiera de nosotros, no puede comprar más de 200 dólares por mes. No, no, eso tiene que ser vía el club. Eso ya está aclarado. Ahora, ¿cuándo tienen que sacar la plata? No te sé decir. Lo ignoro. Lo que pasa es que si hoy en día... Por eso digo, no saquemos cuentas. No, mete la plata en esta cuenta que el club dice que abrió aparte, que es una cuenta que va a estar solo la plata de la colecta, lo que dice Maratea, o sea, la cuenta de mercado pago de Maratea va a bajar, y entonces van a decir que se cayó la colecta y que no va a levantar más. No sé si me estoy explicando bien. Yo lo que digo es, esto lo sigue haciendo la gente. Tal cual. ¿No? Obvio. Veo a muchos exjugadores que dicen, sí, estamos comprometidos. Donar la camiseta, chicos, con todo lo que les dio Independiente, tengan un poquito de orgullo y un poquito de dignidad. Los ayudó Independiente. Más de uno los sacó de la pobreza. Darío, no sabemos si están ayudando. Con una camiseta no alcanza. Darío, no sabemos si están ayudando. Por ahí sí, no sabemos. Algunos sí, pero muchos dicen, donamos la remera. Con la remera, ¿quién te compra los sorteos? No, 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 pero eso lo decís vos por algunos. Pero se hablaba de que jugadores de primera línea, o sea, estamos hablando de los topes. No quiero dar nombres porque después, viste, no participan y quedan pegados. No, no, por eso digo, muchos dicen, me puse a disposición y voy a donar la remera. Sí, lo que necesita es plata. Pero hoy en día, si estos top realizan subastas de sus camisetas en los clubes en los cuales fueron figura, ahí sí vas a tener un buen ingreso económico. Porque ahí sí, no es lo que te ponga ese jugador top que te puede poner una moneda. No tiramos. Sí, no sé cuál es la movida que van a hacer, pero... Lo que se habla es eso, de esos top van a subastar las camisetas en los clubes en los cuales son figuras, fueron figuras y son importantes y queridos. Que ahí sí, un buen coleccionista o los fanáticos de ese club, ahí sí va a haber un buen ingreso y en una moneda extranjera, que es lo que justamente... Yo sé que las peñas del exterior, no sé, ahora nos llamé, tenían un problema con que no podían girar la plata de afuera, sino que se la estaban girando a los familiares y los familiares tenían que cambiar para depositar. Y ahí eso, yo no lo recomiendo porque ahí perdés plata. Ahí estás perdiendo. Bueno, es lo que estaba pasando. Por eso te digo, acá hay un montón de cosas, viste, que son raras. Yo ya me hubiera movilizado para eso. Me hubiera movilizado para eso. La institución dándole una solución quizás a Maratea, que por ahí no sabe de ciertas cosas. A ver, vos tenés a alguien que ha movido dinero al exterior, como el presidente independiente. Ha movido dinero al exterior, después, de forma legal y legal, es otra cosa. Pero ha movido, sabe de esas cosas. Otro tema, también relacionado con esto... No, quédate tranquilo que en eso no hay ningún dormido. Relacionado con esto, se rumoreó de un fideicomiso por parte del club. Con intereses o sin intereses para los que quieran hablar. Estoy totalmente en contra de esto. Yo me remito a lo que dije durante toda la semana en otro programa en el cual participo. Tiene que haber una voz oficial que comunique y aclare. Totalmente. Que coloque todas las cartas sobre la mesa y se le informe a la gente independiente quién lo hace, cómo lo hace y cuánto le puede quedar independiente. Y en caso de tener que pagar intereses, el monto, el porcentaje. Sí, no me parece correcto que se haya dado a conocer por un periodista. Por más que tenga la bomba, no me gusta meterme con los labores de otro. Pero a nivel institución, como institución, no me parece que eso se tenga que dar a conocer así. Es que es independiente el que lo debe comunicar. Totalmente. Y más allá de que es una aberración, que hagan préstamos con intereses. No, y aparte para una... No. Ya hubo un dirigente en la época de Cantero. Por eso mismo, no. Es endeudarte más. Para la mesa confidencial. Sí, también. A ver, eso es para hacer una conferencia de precios, citar a los periodistas y las máximas autoridades, explicar de qué se trata eso. Totalmente. ¿Y quién es el aporte? ¿Y cuánto es la tasa? ¿Cuánto a pagar? Por eso, repito, ¿y a dónde va el dinero? Todas las barajas en la mesa. ¿Quién puede aportar? A ver, yo puedo aportar 25 centavos de austral. ¿Puedo? Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, 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 totalmente. Para no nombrar moneda, dólar o peso. No, o que sea selectivo. Mirá, ya toda la gente que aporta, no permitimos que entre más gente. Tanto dinero. Sí, sí, eso. A ver, coincidimos y es lo que tiene que ser. Tiene que salir de una conferencia de prensa, va a pasar esto y esto, vamos a permitir esto y esto, y esto va a tener esta comisión, a pagar en tanto, con esos intereses. Porque todos dicen, a Boca le fue bien. Sí, pero a Independiente le fue mal con los fideicomisos. Independiente tuvo fideicomisos, pasa que la gente no sabía. Bueno, las armas a veces son buenas, depende de quién las utiliza. Las armas que vos podés tener para salir de ciertos inconvenientes pueden ser buenas. Te vuelvo a repetir, supongamos que es para comprar jugadores y el que los va a elegir fue el mismo que armó el mercado de paz ante Dios. Bueno, por eso te digo. No sé si las armas son buenas. No, malas. Una persona que renunció y le rechazaron la renuncia. Diego no apunta solamente a él, sino a una persona ligadísima a él. Al que para mí hizo llegar a batalla al Chino Benítez. ¿Sí? Para mí sí. Para mí sí. Por eso hoy jugaba con lo del Chino Benítez y batalla. Pues yo te digo. Pasan cosas, ¿viste? No, acá dicen la plata de los ex. No, los ex, pregunta Roberto Morales. No, los ex jugadores se había armado el grupo de WhatsApp y finalmente decidieron que cada uno ponga lo que quiera poner. Supuestamente los ex jugadores ya aportaron y ahora entre ellos están hablando de hacer esto de rifar camisetas, sortearlas, etcétera, etcétera. Bueno, digo, eso no lo vamos a saber. Eso no lo vamos a saber. Y lo de las peñas, bueno, la semana pasada hablamos de que había problemas con las peñas del exterior. que vos tenías ese dato, digo, y que bueno, obviamente todavía no pueden aportar porque no hay ninguna cuenta abierta para los aportes del exterior. Por eso, ¿viste? Y a ver, volvamos a lo mismo. Si hoy el dólar se empieza a mover, muchachos, quizás sea el momento de... No sé si se podrá sacar el dinero de... Aparte que ya perdiste porque cuando empezó, no me acuerdo que estaba a 2.28 o 2.27. Si esto se dispara, no vamos a juntar ni la mitad de lo de la América. Igual también, bueno, tenés las operaciones en contra. Yo la verdad nunca vi a los hinchas vecinos tan preocupados por nosotros. No, pero no importa. Yo en eso, dejalo. Yo me estoy fijando por... No, a ver. Pero que te suma, o sea... Todo suma. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Suma que los dirigentes no aparecen los que tienen que aparecer. El presidente no sabemos si va a seguir, si no va a seguir. Todo eso suma al descreimiento de la gente. Bien. Daniel Martínez, mañana, 14 horas, Libertadores de América. Efectivamente. Ahí estaremos. Una previa de 90 minutos. En lo que esperemos sea una jornada placentera para Independiente. Diego Rico, ¿está preparado para la consolidación de Sarrafiore en el mediocampo mañana? Ojalá. Ojalá. ¿Qué pregunta? Lo vi 15 minutos, Sarrafiore. Nada más. Me van a matar por eso. Darío Gargiulo, gracias por otro viernes acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bien. Gracias a Gerardo por la inspiración. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por bancar este proyecto. Esto es Ecos del Rojo. Los saluda Sebastián Saico. Y mañana, a partir de las 14 horas, nos volvemos a encontrar. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas. Pintas. ElectroCred Hogar. Pelme, instalaciones industriales. Transporte Grasecol. Levas TR. Helados Dolce Tropea. TG Amortiguadores. Hostal del Mar Santa Teresita. La Posta de Tavo. La Mía Chita, discoteca y club nocturno. Osvaldo Itria e hijos productores de seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG.